Igor esperaba con un ramo de flores la llegada de su amada. Estaba realmente feliz y ansioso. Sin embargo, ella no volvió. El hombre entristecido se dio cuenta que la había perdido para siempre, y pensar que se había gastado todos sus ahorros por una falsa promesa. Así que la ira recorrió por todo su ser y se dirigió a la casa de aquella hechicera que le había dicho que su querida volvería. Lo que pasó después se hizo noticia en todo el país. Todo comenzó en abril del año 2004, en el noreste de Rusia, más precisamente en una pequeña ciudad de la República de Karelia. Una mujer identificada como Ana Sergeyevna Kalacheva llegó vestida de negro al departamento de la fiscalía. De repente comenzó a decir entre lágrimas, he perdido a mi hija. Ella parecía muy nerviosa. Luego se sentó y empezó a hablar incoherencias. El fiscal intentó tranquilizarla, y así se supo que aquella hija se llamaba Elena. La madre narró toda la vida de su hija en menos de 10 minutos. Pronto se supo que su hija falleció semanas antes de dar aquella declaración. El 5 de mayo, comentó el investigador Andrey Saveliev. La tragedia comenzó cuando una alumna brillante, la preferida de los profesores, llamada Elena Kalacheva, se desmayó en el aula mientras estaba dando una exposición. Los compañeros trataron de socorrerla, pero su cuerpo estaba totalmente inerte. Se llamó a la ambulancia y la trasladaron rápidamente al hospital donde los médicos le diagnosticaron algo difícil de ocurrir en personas de su edad. Y es que ella había tenido un accidente cerebrovascular, y eso provocó lamentablemente que la risueña joven se quedara paralizada de pies a cabeza. Verás, Elena siempre fue una chica fuerte y luchaba por conseguir sus objetivos. Por eso la enfermedad, o mejor dicho, su nuevo estado de salud, no la doblegó. Al ver este ánimo de lucha, los médicos le dijeron a la madre que había esperanza, y que a veces los pacientes pueden recuperar el habla y la movilidad. La chica empezó a tomar medicamentos, hacía tratamientos muy caros y no quería rendirse. Ella quería salir del hospital, retomar sus estudios y cumplir el sueño de ser arquitecta. Han transcurrido seis meses desde entonces y tristemente no hubo avance. Un día mientras ella descansaba, fue despertada por alguien que le acariciaba con suavidad la frente. Al despertar, vio a una mujer extraña que se identificó como Doña Olga. La madre de la joven dijo que ella sería su nueva doctora, y que era la mejor en tratar casos como el suyo. Y es que aquella anciana era una famosa curandera de la zona. La madre de la joven ignoraba el apellido de aquella sanadora. Sin embargo, conocía a una persona que afirmó ser curada por ella. La misteriosa mujer se quedó a solas con la paciente por un breve tiempo. Cuando la madre regresó y vio a su hija, sintió que su corazón se aceleraba. Y es que las mejillas de Elena se habían puesto rosadas. Ya no estaba pálida como antes, se sentía mejor. Desde entonces, la madre decidió confiar ciegamente en Doña Olga. Y antes de que se marchara, afirmó que era de suma importancia dejar de consumir todas las medicinas que le daban en el hospital. Porque hacían un daño horrible al organismo, y que lo mejor era tomar un jarabe que ella misma elaboraba. Aquella botella costaba 500 rublos, que en el año 2004 valía alrededor de 17 dólares americanos. Era demasiado costoso, pues la mujer ganaba solo 600 rublos. Era casi todo el sueldo de la preocupada madre. Según la curandera, el jarabe le duraría una semana, y afirmó que eso bastaba para recuperar su salud. Confesó la madre, quien además añadió que así lo hizo, pues creía ciegamente en ella. Pero al cabo de 10 días de abandonar los medicamentos del hospital, el estado de Elena se deterioró gravemente. La joven no paraba de lamentarse de un dolor insoportable en la cabeza. La curandera la visitó, y le dijo a su madre que era normal. Le comentó que estaba expulsando toda la energía negativa, y que pronto se recuperaría. Y agregó que necesitaba más jarabe. Sin embargo, el tiempo transcurría. La joven seguía agravándose. Ella ya ni siquiera podía hablar. Y con la ayuda de un alfabeto me dijo algo que me marcó para siempre. Mamá, quiero terminar con todo esto, dijo la madre de Elena sollozando. En ese día Elena ya no tenía ánimo para luchar. La madre apenas podía reprimir el llanto al verla así. Pero la fe en aquella curandera era inquebrantable. Así que Ana fue a buscar la siguiente botella de jarabe que la anciana le había vendido. Pero cuando volvió y entró en el cuarto de su amada hija, se dio cuenta al instante de que todo había acabado. La chica, que era alegre, risueña y divertida, había cerrado sus ojos para siempre. Los médicos confirmaron que Elena murió por un espasmo vascular. Los fármacos que había dejado de tomar la habrían librado de este final. Ana sepultó a su hija y una semana después decidió ir a ver a doña Olga. Quería reclamarle, pero la curandera ya no estaba en su casa. Los vecinos dijeron que la vieron marcharse con unas valijas, quizás para siempre. Fue entonces cuando Ana se percató de que había sido estafada. Según los resultados del análisis de laboratorio, el jarabe que la curandera le vendió resultó ser una simple infusión de rosa mosqueta, un arbusto que crece como hierba mala por la región, declaró el investigador Andrei Sabeliev. La mujer decidió entonces denunciar a la curandera por la tragedia de su hija. Pero los oficiales de la comisaría sabían que esto era poco probable de hacer. Según las leyes del país, no hay una norma o un reglamento que prohíbe la medicina alternativa, aunque tampoco hay norma que diga que si se puede hacer, entonces hay un conflicto legal. Por lo tanto, esto facilita la existencia de muchas prácticas fraudulentas, dijo la abogada Alina Basilieva. La madre de la víctima reclamó justicia, pero para iniciar una investigación por estafa contra la sanadora Olga, los agentes tendrían que hallar a otras personas que fueron perjudicadas por aquella charlatana. Empezamos a hacer una investigación. Era lo único que podíamos hacer. Así que fuimos al sitio donde residía la hechicera. Resultó que la casa era arrendada, comentó un agente. Los investigadores hablaron con la propietaria del inmueble. Ella fue identificada solo como Lyudmila. Lamentablemente dijo no conocer el apellido de la sanadora. Los vecinos de esa tal Olga dijeron lo mismo. Pero añadieron que ella se anunciaba en la televisión local. Es así que los investigadores se dirigieron al estudio del canal de la ciudad y allí les dieron un video en la que aparecía la mujer buscada. En el inicio de la publicidad televisiva, se mostraba el número de teléfono de la casa arrendada. Pero solo eso. No había más indicios sobre la identidad de la hechicera en el aviso. Nadie conocía el apellido de la mujer. Tampoco la edad ni otros datos sobre ella. Los oficiales creían que hasta su nombre podría ser falso. Los agentes solo contaban con una imagen de ella. Parecía que lo ocurrido a la joven Elena se quedaría en un archivo y nunca se transformaría en un proceso penal. Sin embargo, la compasión que sentía el investigador Andrés Abeliev y sus colegas por la madre de Elena los motivó a actuar y comenzaron a buscar otras víctimas de la enigmática doña Olga. Nos jugamos el todo por el todo y solicitamos a los periodistas que grabaran una historia sobre la tragedia de Elena. El video se emitió en un canal estatal del país y se mostraba una foto de la propia Olga que obtuvimos de su publicidad, comentó el investigador del caso. Y el resultado dejó atónitos a los oficiales. Al día siguiente, empezaron a llegar mensajes a la fiscalía. A través de llamadas telefónicas, los investigadores pudieron saber que esa tal doña Olga había recorrido medio país y en todas partes la gente la acusaba de estafadora, de ladrona, por causar enfermedades graves y de algo mucho peor. La culpaban porque originaba pérdidas de seres queridos. Por supuesto, una información así no podía ser ignorada por la policía. Los investigadores entonces recurrieron rápidamente al archivo de los estafadores que fueron arrestados en algún momento y una hora más tarde pudieron hallar una fotografía de Olga junto a su historial. Pendonín Olga Basilievna, nació en el año de 1944, se cataloga a sí misma como una gran curandera y entre sus servicios se ofrecen lo siguiente. Curación con métodos ancestrales y naturales, amarres de amor, defensa contra el mal de ojo, vampirismo y similares. Fue juzgada por estafa cinco veces y cumplió su pena en prisión en varias ocasiones. Los investigadores ya tenían claro que durante los diez años que estuvo en libertad después de su último encierro, la hechicera estafó a cientos de personas. Esto fue más que suficiente para iniciar un nuevo proceso penal contra ella por fraude y así comenzaron la búsqueda de la farsante. Pronto el trabajo de las autoridades tuvieron resultados y más personas se acercaron a contar su experiencia con esta sanadora. María fue una de las víctimas de Olga. En el 2004 acudió a ella para que le leyera el futuro. La mujer estaba angustiada porque su marido, Sergei, había perdido interés en la relación. La mujer sospechaba que quizás su esposo tuviera una amante o que un día llegara a casa y le pidiera el divorcio. Olga la atendió y le contestó de una forma totalmente inesperada. Ella me clavó esa mirada penetrante y de repente exclamó, «Querida, comprendo que tengas este problema y lo arreglaremos, pero veo algo mucho peor en tu interior. Tienes una enfermedad mortal que no te dejará tener hijos, pero no te alarmes, te curaré», declaró María. En esa noche, cuando la mujer volvió a casa, realmente se sentía mal. Al día siguiente se fue aterrada con la hechicera y le abonó 10 sesiones por adelantado. Después de la primera cita, se tranquilizó un poco, sintió una ráfaga de energías y creyó que se estaba sanando. Así que María asistió a tres sesiones más y cuando fue por cuarta vez, se dio con la sorpresa de que el apartamento donde estaba la anciana había sido desocupado. Asustada de que Olga la dejó al borde de la muerte, María corrió con los médicos y para su sorpresa los análisis demostraron que estaba sana y que no sufría ninguna enfermedad. Meses después, los detectives recibieron información de que Olga había sido vista recientemente en la ciudad de Magadán, a unos 8,000 kilómetros de distancia de donde se encontraba Ana, la madre de Elena. Así que se envió a un grupo de oficiales, quienes se dirigieron rápidamente allí, se quedaron a vigilar el apartamento. Pasó un día y, en lugar de que Olga saliera, llegó al inmueble el verdadero dueño, y éste les dijo que la inquilina se había mudado hace dos días. No logramos capturar a la timadora, pero al inspeccionar el lugar, descubrimos que Olga se fue muy apurada porque dejó sus objetos milagrosos en el piso. Una bola que se conectaba a la electricidad y emitía rayos, una calavera, hierbas secas, cartas, y también incautamos nueve crucifijos y veinte estampas de santos, declaró el jefe del operativo. Una semana después, hubo un nuevo caso en Viborg, una ciudad fronteriza con Finlandia. Una mujer identificada como Gina se volvió cliente recurrente de Olga. Ella la visitaba todas las noches. La mujer estaba preocupada porque comenzaba a irle mal en su negocio. En una de las sesiones, la hechicera observó detenidamente el anillo de su clienta y le dijo que los diamantes son transmisores del mal en la tierra, y le aseguró que podía eliminar la mala aura de esa piedra, por lo que le pidió la joya. Cuando Gina llegó a la siguiente sesión, el anillo estaba dentro de un líquido. La bruja le dijo que era agua sagrada y pronto se lo devolvió limpio de todo mal. En ese mismo día, Olga le propuso que sería bueno hacerle también una limpia a todos sus ahorros. Al ver que le devolvió el anillo de diamante, la mujer decidió que podía fiarse de ella. Así fue como al día siguiente, decidió darle una enorme suma de 20 mil dólares para quitarle el mal. Pero luego Olga desapareció junto con el dinero y varias joyas más que su cliente le había dado. Pronto, los detectives descubrieron a docenas de otros clientes, a quienes les había robado dinero y joyas de la misma manera. Cada vez había más pruebas del fraude de Olga. Otras personas daban pequeñas cantidades y luego la curandera se las devolvía, pero después pedía más y el dinero esta vez desaparecía junto con ella, dijo una investigadora. Los detectives no tenían ni idea de cómo hacía Olga para mudarse tanto. ¿Acaso se daba cuenta de que la estaban siguiendo? Una de sus clientas de la ciudad de Vibor recordó haber visto a Olga manejando un coche de lujo, pero los oficiales no hallaron ningún vehículo registrado a su nombre, lo que implicaba que era de otra persona. Entonces, ¿cómo es que Olga pudo conseguir un coche? ¿Acaso alquilaba o lo pedía prestado? Era muy difícil de saber, así que los investigadores decidieron revisar de nuevo los pasos de la curandera. Ahora, descubrimos sus gustos. Ella prefería recorrer distancias grandes, así que marcamos el área de Viborg y empezamos a planear a qué parte podría ir. Estaban algunas ciudades, pero una de ellas era un lugar al que jamás había ido, la ciudad de San Petersburgo, que se encontraba dentro de la región de Leningrado, dijo el investigador. Y ya estando en el año del 2005, los investigadores llegaron a esa ciudad. Lo primero que hicieron fue contactar con todos los canales de televisión para comprobar los anuncios solicitados. Enseguida tuvieron suerte. En las afueras de San Petersburgo se había publicado un video de cinco minutos. Ahora quedaba claro que en esa zona se había instalado la escurridiza curandera. Los oficiales hicieron una verdadera batida, preguntaron a la gente en la calle y revisaron todos los coches parecidos al que tenía Olga. Esperaban que nadie haya caído en sus charlatanerías y al saber en dónde podría estar, se fueron a la dirección. Así que llamaron al timbre, pero nadie contestó. El dueño de la casa les dio una copia de las llaves y los detectives entraron en silencio. La policía irrumpió el inmueble y lamentablemente lo halló vacío. No había nadie en la propiedad. La hábil timadora se había fugado otra vez. Al saber esta noticia, la madre que perdió a su hija lloraba desconsoladamente. Parecía que lo que le ocurrió quedaría impune. Ella rezaba que nadie pase por su misma experiencia y esperaba que al final la curandera recibiera su castigo. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de la región de Leningrado, donde habían pocos habitantes, un Igor desconsolado acababa de perder a su novia. Resultó que ella lo terminó porque no era lo que buscaba. Él es pobre y no le daba la vida que ella merecía. La ruptura fue de la noche a la mañana. Él incluso había planeado su boda junto a esa mujer con mucha anticipación. Ahorraba de centavo en centavo y ahora todo era en vano. No comprendía por qué lo dejó. Y mientras ahogaba las penas, encendió la radio y allí escuchó lo siguiente. ¿Tu pareja te dejó? ¿Quieres que el amor vuelva a ti? Pues no hay un ser humano que se resista a los amarres de Doña Olga. En solo tres días regresará a ti ese amor no correspondido. Lo atrae, lo ata y nadie lo desata. Llame ahora, llame ya. Estos son los números de contacto. En ese instante, un Igor esperanzado tuvo una corazonada y dijo, ¿por qué no intentarlo? Así que llamó y programó una cita. Al ir encontró a esa famosa curandera, el olor a incienso era realmente atrayente. Doña Olga estaba sentada en frente de una gran bola que parecía enseñarle el pasado y el futuro. Él le explicó sobre su relación y ella le dijo que eso era algo fácil de hacer y que no se preocupara. Le pidió fotos de la novia, también una prenda y comenzó a hacer su ritual. He terminado. Tu querida Eugenia volverá en solo tres días. Hijo descuida, ella aún te ama. Solo está confundida. Dentro de pocos días tocará a tu puerta y te pedirá de rodillas perdón. Solo son mil rublos. Ahora ve, hijo, y espérala en casa. Igor, por supuesto, le pagó. Eran todos sus ahorros, pero realmente salió feliz. Comenzó a soñar con su amada, llevándola al altar, y así llegó el tercer día. Ni siquiera salió a trabajar, pues esperaba el llamado de la puerta. Pero ella no aparecía. Incluso anocheció y salió a ver si la mujer se acercaba. Sin embargo, no había rastros de Eugenia. Y en su lugar, un vecino que lo vio se asomó. Hola, vecino. No sé si lo sabes, pero tu ex se fue a la ciudad de San Petersburgo. Dijeron que la vieron con un chico bien abrazada. En ese momento, Igor sentía que el mundo se le venía encima. Entró a su casa y allí tiró al suelo la comida que le había organizado, pues esperaba una velada romántica con ella. De repente, Igor comenzó a maldecir a la curandera, diciendo groserías y a la misma vez llorando. Después de secar sus lágrimas, decidió que no se iba a quedar con los brazos cruzados. En ese momento, su indignación fue tan grande que quiso ir a la casa de la anciana. Totalmente enfurecido, había llegado justo a tiempo. El hombre la vio empacando sus cosas en el automóvil. ¿A dónde vas, anciana? Me mentiste, exclamó. Claro que no, jovencito. Como cree, mire, ella va a llegar. Vi su futuro con Eugenia en mi bola mágica. La veo casada con usted y hasta con hijos. Crea en mí. Pues se equivoca. Ella está con otro hombre. Claro que no, hijo, es que debes tener fe. Es lo único que falta. Solo devuélvame mi dinero ahora mismo, dijo Igor. La mujer, al verlo enojado, abrió la puerta de su auto diciendo que estaba bien, que le devolvería el dinero. Calma, muchacho. Pero pronto hubo una ráfaga de viento y un pedazo de un periódico cayó al suelo desde el interior del auto a los pies de Igor. Al mirar de cerca quedó impresionado. Allí supo que la mujer era buscada por la policía debido a que tenía constantes denuncias por estafa. Así que estás siendo buscada. Pues ya verás, llegó tu fin. Hasta aquí llegaste. Nunca más volverás a hacer lo mismo. Hijo, tengo dinero. Vamos mitad a mitad. Déjame ir, le dijo la anciana. Mientras tanto, los agentes, quienes seguían buscándola, decidieron poner en marcha el plan de captura en toda la región. Pusieron fotografías de Olga por todos los puestos de la policía. Una hora después, los detectives que llevaban casi un año esperando, recibieron una llamada. En uno de los pueblos aledaños de San Petersburgo, un hombre llamó a la estación de policía y dijo que había encontrado a la bruja escurridiza y que no la soltaría hasta que ellos llegasen. En el coche se hallaron montones de dólares y joyas. La suma era de al menos 40 mil. Olga no quiso contestar preguntas. Solo miraba a los agentes respirando profundamente. Y culpaba a los periodistas de su triste destino, porque la hicieron huir por todo el país. Y que todo comenzó desde esa denuncia que presentó aquella dama que perdió a su querida hija Elena. Si no existieran los periódicos, seguiría trabajando, decía la curandera. Según estimaron los detectives, Olga Pendonín se hizo con unos 2 millones de rublos, el equivalente a unos 70 mil dólares por aquel tiempo. Y solo con eso se podía imaginar el alcance real del daño causado a las personas. Muchas de las víctimas nunca se pusieron en contacto con la policía. Además, la curandera negó cualquier propósito malicioso en sus acciones. Pero al final, reconoció que no tenía ninguna habilidad. Por primera vez, Olga estaba diciendo algo cierto sobre sí misma. Verás, Olga nació en 1944. Su madre y su padre murieron cuando ella apenas tenía un mes de vida. La niña fue llevada por familiares a un pueblo gitano. La criaron, la alimentaron y la forzaron a pedir limosna. Es más, se casó dos veces sin éxito. Su último esposo bebía y la golpeaba. Tuvo una hija, pero ésta la abandonó. Ya en 1987, se dio cuenta de que se había convertido en una alcohólica solitaria, en una mujer envejecida y pobre. Estaba desesperada por salir de la pobreza, hasta que vio en los periódicos un anuncio de un curandero tradicional. Pero su infancia gitana le enseñó a no creer en esas cosas. Olga sabía que, de alguna manera, encontraría a gente creyente, por lo que decidió tomar este camino y recibió a sus primeros clientes en casa. Vestía una peluca negra y una bata oriental. Cubrió las ventanas con tela negra y colocó santos, inciensos y velas por todas partes. Los clientes encontraron este ambiente convincente y el negocio comenzaba a dar frutos. Un año después, alquiló su primera oficina en la ciudad. Por primera vez en su vida, la mujer levantó la cabeza. La fama, el dinero y el poder cayeron en sus manos. La curandera fue juzgada según el artículo 159 de la Constitución del país, en la que se castiga a todos los que cometen fraude y fue sentenciada a 12 años de prisión. Igor, sin embargo, recibió una fuerte suma de dinero, debido a que se le recompensó por su noble acto. Y es que no solo arregló su casa, sino que se volvió un próspero vendedor de abarrotes, verduras y frutas, pues hizo una tienda. Ahora le va mucho mejor en la vida que antes. Que aquella madre que perdió a su hija, ahora sonríe al cielo, pide perdón y a la misma vez da las gracias. Elena querida, ahora por fin podrás descansar en paz. Siempre te amaré. Dijo ella. Sin duda, esta historia nos enseña que en la vida siempre va a haber personas que querrán aprovecharse de los demás. Lastimosamente, ya no hay respeto al prójimo. La codicia y el poder hacen del humano un ser de temer, y más aún, cuando se juega la vida de otra persona por dinero. Es triste, pero también nos enseña que no todo está perdido. Si Igor hubiera aceptado la mitad, tal y como la anciana prometió darles y la dejaba ir, tal vez ella hubiese seguido haciendo más maldades, y sabe Dios cuántas personas hubieran sido estafadas. Y es que Dios es sabio, y supo poner a las personas en el camino correcto, porque el que obra mal termina mal, y el que obra bien termina bien. Y en cuanto a esa madre que perdió a su hija, sí, tal vez hay quienes la juzgan por haber confiado en una charlatana. Pero si tú estuvieras en su lugar como madre o padre desesperado, ¿qué harías para dejar de ver sufrir a tu hijo o hija? Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal si es que aún no lo estás, y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Me despido de ti deseándote un maravilloso día. Hasta la próxima. ¡Gracias!